Bienvenidos a Marquesina, en esta ocasión tenemos un programa especial por la 65 entrega de los premios Ariel. Acompáñenme. Acompáñenme. De lo que es la ceremonia más importante de nuestra cinematografía, la entrega de los Ariel. Que por primera vez sale de la Ciudad de México. Sí, que es algo que tiene muchas implicaciones. Digo, la descentralización siempre es importante y este es un paso para ir hacia ella. Sin embargo, obviamente obedece a muchas otras cosas como siempre suele suceder, no solo al afán de llevarlo al interior de la República, porque se va de una gran ciudad a otra gran ciudad. A Guadalajara, donde se están haciendo cosas espectaculares, como el cine que realizó en su momento el cineasta Juan Mora Catlett, que en esta ocasión Jesús recibe el Ariel de Oro. Los invito a ver de qué se trata esta entrevista. Juan Mora es director, guionista y productor. Además, ha sido reconocido por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión por su excelencia como docente y fue el primero en retratar en una película de ficción el mundo indígena. Este año, los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocen sus destacadas aportaciones a la cinematografía nacional y por eso le otorgan el Ariel de Oro. Recibieron a Ariel de Oro, yo creo que es un reconocimiento importante porque es de colegas. No es de críticos, no es de festivales, sino son aquellos con los que trabajamos para crear el cine mexicano. Su primer largometraje fue Retorno a Aztlán, una película épica sobre una terrible sequía. Fue el primer largometraje hablado en Náhuatl. El director echó mano de toda su creatividad para recrear el México prehispánico. Pues ya tiene más de 20 años y la película sigue siendo vista. Quizá no en las salas, pero constantemente la piden para festivales, para escuelas, para universidades. O sea, la película no ha envejecido. En 2006 se estrenó Erendira y Kikunari. Fue su segundo largometraje, que narra la historia de una princesa purépecha que se convierte en la líder de su ejército para combatir a la invasión española. Y yo creo que es porque también hay esta necesidad de la gente de ver ese tipo de cine. Yo recuerdo en una exhibición de mis películas en la Cimenteja Nacional que un amigo del público me dijo, queremos agradecerle que ponga gente morena en la pantalla. Ahora trabaja en su siguiente película, un documental filmado en Teotihuacán sobre los recientes descubrimientos realizados en esta zona arqueológica. Impresionante trabajo realizado por Juan Mora. Jesús, pero dime, ¿quién será tu actriz favorita para llevarse la herida en esta ocasión? La verdad es que está complicado porque tenemos grandes trabajos, hay gente con muchísima trayectoria, pero sin duda Arcelia Ramírez, que viene además acompañada por el eco de esta ovación interminable en el Festival de Cannes, con una película además muy, muy importante por el tema que desafortunadamente sigue siendo vigente en la civil, aunque pues tenemos ahí a Carla Sousa, a Natalia Solián, por una gran película además que es huesera. Sí, la verdad es que en esta ocasión las películas interpretadas por mujeres suenan muy bien, se ven muy bien, se escuchan muy bien, y detrás hay mucha presencia femenina. La 65 entrega de los premios Ariel tiene importante participación femenina, comenzando con la cineasta Marcela Fernández Violante, quien será galardonada con el Ariel de Oro por su amplia trayectoria, que incluye películas como De Todos Modos Juantellamas, Cananea y Misterio. La producción más nominada es Huesera, de la directora Michelle Garza Cervera. Utilizó el terror para hablar de la maternidad desde otras perspectivas. Felicidades, ya se te estaba pasando el tren. Sin duda para los mexicanos la maternidad es eje, ¿no? Como que todavía nos habla mucho del origen, de dónde venimos y cómo nos percibimos como sociedad. Y poder abrirle la puerta a una perspectiva femenina al respecto, con esta cantidad de escucha, creo que responde a este camino labrado de este par de décadas, de otras creadoras y de otras mujeres que han estado tratando de encontrar, pues sí, un espacio que solo apele a una perspectiva que nos corresponde a nosotras. Por supuesto que la experiencia de una directora es muy distinta a la experiencia en el mundo de un director y no tiene nada de malo, lo que pasa es que son diferentes formas de observar, ¿no? De observar a un personaje femenino, por ejemplo, como lo que mencionas. Claro que es distinto observarlo desde la piel que habitas, ¿no? Que así, entonces me emociona ver que el cine pueda ser cada vez más diverso en las ventanas que abre de experiencias en el mundo, ¿no? El cine creado por mujeres no solo busca contar historias, sino visibilizar diversas problemáticas. La directora Kenia Márquez, nominada a Mejor Cortometraje de Ficción por Aire, nos habla sobre los retos que representa contar historias desde una perspectiva personal. Y regresar al cortometraje fue para mí un reto en todos los sentidos. No solo en el contar la historia y construir una historia tan complicada como es Aire, porque habla de abuso a menores y que es muy cercana también a mí y a lo que por un momento me lastimó en mi vida. Entre las producciones que destacan este año se encuentra El Norte sobre el Vacío, de la directora Alejandra Márquez Abella, que frente a la pantalla y detrás de cámaras cuenta con talentosas profesionales de la industria. O sea, yo no armé este crew pensando en hacer un statement político, yo armé este crew porque necesitaba gente pensante y creativa y así se armó, ¿no? Quiero decir que es una consecuencia del paisaje de profesionales que tenemos, no de una postura política, aunque respeto muchísimo cuando esas posturas existen. Creo que Alejandra hace una apuesta muy peculiar porque mezcla también otros cuentos que son la visión masculina del héroe, ¿no? Esa visión tan patriarcal, cómo se mueven estos hilos que hay de fondo, cómo repercute el dolor y esta violencia en las familias, cuando pasa por el filtro, ese filtro de yo puedo, yo tengo, yo debo. Estos son algunos de los rostros más relevantes en esta entrega. Sin embargo, en 139 producciones que se inscribieron este año, estuvieron involucradas 16 directoras, 10 cinefotógrafas, 36 guionistas mujeres y 84 productoras. ¿Cómo ves esto, mi querido Jesús? No, pues bueno, ya desde el Festival de Morelia, ¿no? Venían con gran presencia los trabajos de las mujeres, eran notorios, eran los que más llamaban la atención y pues ahora se reflejan, nos podemos salir. Nosotros ahora les hacemos una recomendación porque va a pasar por la pantalla de MX Nuestro Cine, la película Informe Toledo, de Albino Álvarez. Claro, he dicho yo que el texto me escogió porque la historia del mono que aprende soy yo. Yo creo que es un artista impresionante, un artista muy importante. Bueno, la exposición yo recuerdo que fue una colaboración con la Whitechapel de Londres. Mira la soltura ya del trazo de él, ¿no? Soy Albino Álvarez, soy el director de la película Informe Toledo. Y bueno, pues nos parece importante que a unos años, ya cuatro, de la ausencia del maestro Francisco Toledo, pueda reprogramarse este documental en el canal 22.2. Es un documental que hace un seguimiento durante unos años de la vida del maestro Francisco en Oaxaca, en algunos lugares de sus centros de trabajo en los que él solía moverse en esa ciudad. Pues se viste de calzón de manta a veces, ¿no? Como un camiso muy sencillo, ¿eh? Pues de nuestra época. Pues para mí fue, para el equipo con el que trabajé también en rodaje, fue una experiencia pues muy interesante, un privilegio acompañarlo que nos haya dado la posibilidad. Era muy difícil hacer un seguimiento de esta naturaleza. Se había intentado por muchos lados y tuvimos eso, el honor, el privilegio de que él nos diera, nos abriera sus puertas de sus centros de trabajo y sobre todo de su privacidad, de su intimidad, de conocer qué piensa ese hombre detrás de cada obra. Y me encanta que haya una conmemoración de su trabajo y de su vida a estos cuatro años porque la herencia de Francisco, el legado en Oaxaca, con tanta efervescencia cultural, con tantos jóvenes produciendo arte en distintos ámbitos, también la filantropía, el altruismo, la incidencia de la vida pública y social de las comunidades en Oaxaca, sin duda tiene como referente a Francisco. Francisco es un nombre que marca un antes y después, no me cabe la menor duda en el arte oaxaqueño, en la vinculación y compromiso social, no lo encuentro en nadie. ...siempre ya desde esas cosas, como se hace trabajar, usted es pintor, usted no es político. Creo que soy más un dibujante o más distográfico, creo que más que pintor, creo. Ya estamos de vuelta y tenemos una gran invitada esta semana en Marquesina. Nos acompaña Leticia Agujara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se encarga de organizar y otorgar los premios Ariel, que en esta ocasión celebran su 65 edición. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy contenta. Un placer estar que estés aquí con nosotros. Hemos hablado muchísimo de esta ceremonia, ya está a la vuelta de la esquina, por primera vez sale de la Ciudad de México, se va a Guadalajara. ¿Cómo ha sido este trajín? ¿Te ha tocado, digamos, también con sus complejidades? Sí, afortunadamente al día de hoy podemos decir que tenemos buenas noticias que dar a la comunidad cinematográfica, al público del cine mexicano. Nos vamos a Guadalajara, iniciamos lo que yo creo que va a ser un periplo importante hacia el interior de la República, a crear, a tender puentes, a iniciar diálogos con todas las cinematografías que se generan en todas las regiones del país, que creo que además es parte importante también de la labor de la academia. Entonces, pues nada, ha sido difícil, pero al día de hoy es muy satisfactorio saber que vamos a tener una ceremonia linda, digna, alegre y que vamos a seguir premiando a la excelencia del cine mexicano. Así es, digamos, en la Ciudad de México tenemos teatros extraordinarios, pero bueno, otros estados de la República no se quedan atrás y en esta ocasión también Guadalajara tiene un escenario espléndido para esta ceremonia. El Teatro de Goyado, así es. Así es, ¿no? Está increíble, ¿no? ¿Cómo los han recibido también en esta ciudad? Pues fíjate que muy bien, ha sido un trabajo de colaboración muy intenso. Afortunadamente, Guadalajara en particular, la Ciudad de Guadalajara es una ciudad que tiene una gran historia como generadora no solamente de películas, sino también de gestores culturales. Tiene uno de los festivales de cine más importantes de Latinoamérica. Entonces, creo que ha sido muy sencillo crear estos lazos con la comunidad de allá con la que nos está tocando trabajar para llevar a cabo esta ceremonia. Pues trabajas muy de cerca justo con la comunidad, muy diversa, muy ecléctica, con muchas opiniones. ¿Cómo han recibido también esta noticia de mudar la ceremonia a otro estado? Pues en general, yo te diría que de las opiniones que yo he tenido, el 100% está contento de que lo hagamos. Tiene sus complejidades. Claramente, pues nuestra comunidad vive más en la Ciudad de México. Y entonces ahora tener que viajar, tener que abrir un espacio para ir a la ceremonia, seguramente es un poquito complicado. Pero fuera de eso, creo que todo mundo está celebrando precisamente la posibilidad de descentralización incluso de la ceremonia del Ariel. Así es. ¿Qué nos puede esperar para esta ceremonia? Evidentemente ya sabemos que se van a entregar los reconocimientos, los arieres de oro que ya se anunciaron también. Pero en la parte como del espectáculo, que también es esto, esta ceremonia, ¿con qué nos van a sorprender? Pues tenemos tres números musicales lindísimos. Los tres, vamos, el opening y el cierre son homenajes a Jalisco y a sus cineastas. En el intermedio está Eli Guerra, haciendo nuestro In Memoriam, que es algo que para nosotros es muy importante honrar a los cineastas que se van. Tenemos los números musicales, van a ser muy alegres, muy hermosos. No les quiero adelantar nada porque queremos que sea sorpresa. Espero que lo disfruten mucho. Se va a transmitir en directo justamente por Canal 22, que ha sido un aliado muy importante para la academia, para la transmisión de las ceremonias. Y se va a estar retransmitiendo también por medio de todas las repetidoras de la televisión en el interior de la República. Evidentemente uno de los temas más complejos de realizar una ceremonia en cualquier parte de la República Mexicana es el presupuesto. En ese sentido, ¿cómo han ido caminando? De la mano también de las autoridades de Jalisco. Pues eso, ajustándolo día tras día, ¿sabes? Dándole importancia a lo que debe de tenerlo, que es el cómo se van a ver nuestras películas. Estamos poniendo especial énfasis en que justamente tanto en el teatro como en la transmisión por televisión, lo que prime sea la calidad de las películas, porque las películas que tenemos nominadas son grandes películas, hechas de maneras muy, muy, muy cuidadas técnicamente. Entonces estamos cuidando. Los presupuestos en realidad están trabajando para favorecer el cómo se van a ver nuestras películas. En los últimos años la ceremonia también se ha caracterizado por mezclar o diversificar o mostrar nuevas voces, un poco, digamos, estas estrellas mucho más conocidas, también formarlas parte de esta academia. ¿En esta ocasión también será así esta ceremonia? Así es y así tiene que ser, Julio, porque yo creo que cuando hablamos de diversidad y de pluralidad, debemos de ser congruentes con eso, ¿sabes? O sea, también hay un cine que probablemente no sea específicamente artístico, pero es un cine que pertenece a la industria en general y creo que todos conformamos lo que le llamamos comunidad cinematográfica y en mi gestión sí ha sido, digamos, un objetivo no separar ni decidir cuál es el buen cine o cuál es el cine que sí vale o cuál es el cine que no. Creo que por ahí parte también un trabajo importante de la academia. Hacer academia es escuchar a todas las voces y todas las voces probablemente algunas de esas no son las que más nos gustan, pero pertenecen a nuestra comunidad también. Pues a mí me parece extraordinario. Ya estamos haciendo las maletas y ya mandamos a la tintorea y a la smoking porque estamos listos para la gran fiesta del cine mexicano. La gran fiesta. Hay que verla así, desde esa forma. ¿Cómo ves un poco también ya para concluir el futuro de la academia a los próximos años? Pues lo veo muy promisorio. Creo que justamente el poder abrir esta posibilidad de contar con el apoyo de diversos estados y de poder iniciar estos diálogos o más bien afianzar estos diálogos con los cineastas de las distintas regiones del país donde se hace cine nos va a dar muchísima riqueza en ambos sentidos. Por un lado, la posibilidad de seguir manteniendo nuestra ceremonia, que es importantísima, pero también la posibilidad de ir sumando a todos estos actores cinematográficos que no habitan la Ciudad de México. Así es. Leticia, pues solo nos resta agradecerte muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Marquesina. Un placer como siempre. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Pues ahí lo tienen. No se pierdan la ceremonia de los premios Ariel, aquí por Canal 22. Mientras tanto, nosotros regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta. Ya está Jesús de vuelta. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que es la exhibición y distribución de cine mexicano, Jesús. Sí, que obviamente sigue siendo un aspecto que no termina de funcionar de todo en beneficio de lo que es el cine mexicano. Sin embargo, ahora se están apoyando muy bien con las plataformas digitales. Vemos películas que llegan ahí y llaman lo suficiente la atención del público como para que a pesar de que no están en cartelera comercial, se den la oportunidad de descubrirlas. La verdad que sí. Y los nominados en esta edición dan su opinión sobre este tema. De cara a la 65 entrega de los premios Ariel, se reunieron los nominados para tomarse la tradicional fotografía. En este ambiente de celebración también permea un tema para todos relevante, la distribución y exhibición de cine mexicano. En 2023 son pocas las producciones nacionales que han tenido un estreno en pantallas de cine. Pues era la película más nominada a los premios Ariel, es una de ellas. También la película tuvo su ruta de festivales a autoral, pero a la vez también alcanzamos mil pantallas, ahora está en Amazon Prime, está en Estados Unidos el Shodder. La verdad sí, como que pues sí es el sueño y pues claro que ahora ya con esta ópera prima da susto a la que sigue. Es una realidad que no todas las producciones corren con la misma suerte. El filme El Norte sobre el Vacío tuvo su estreno directo en una plataforma digital. ¿Y usted qué le contestó? No, pues le dije, pues vas a necesitar un pinche machetón, cabrón. La gran decisión se toma a partir del dinero, de los dineros, un poco de las condiciones de la propia película, de las deudas que tenga la película. Y ahí un poco pues no había como para dónde hacernos. Fue una decisión que se tomó sola en ese sentido. Las plataformas resuelven de alguna manera la exhibición de cine mexicano, pero generan otros conflictos. No creo que el streaming sea del diablo. Creo que el problema es el sistema capitalista. Ese es el verdadero problema, porque el streaming es una herramienta increíble de difusión masiva, pero al mismo tiempo es una herramienta para las élites y los grupos dominantes que en el fondo quieren seguir repartiéndose el pastel solo para esas personas. No hay respuestas fáciles ni soluciones sencillas. Vienen modificaciones a la Ley General de Cinematografía. La huelga de escritores y actores en Hollywood sigue impactando en el mundo. Los exhibidores siguen tratando de recuperar el público después de la pandemia con grandes blockbusters. Y en medio de todo esto, hay filmes nacionales que no están llegando al público mexicano. La verdad es que en esta edición hay categorías muy competidas. Una de ellas es la de documentar, Jesús. Sí, como siempre. ¿Y qué me dices de Mejor Película Iberoamericana? Donde además ahora incluyen dos que están relacionadas con dictaduras. Una de ellas es Argentina, 1985, que ha hecho ruido por todos lados, que ha sido multigalardonada. Ya está disponible ahí en plataformas digitales y que realmente merece ponerse la atención. Así, la otra es 1976, que es sobre la dictadura chilena, que se enmarca en el 50 aniversario del golpe de Estado justamente en este país. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con la directora y esto fue lo que nos dijo. Mi nombre es Manuela Martelli. Soy chilena. Y mi película se llama 1976. Es un Cristo muerto de hambre. No tengo que ser la pelea de ayuda. ¿Qué quieres de gente? Son diez años de cárcel. Está inspirada en una historia familiar, pero de ahí despega hacia la ficción. Creo que la historia familiar es como un poco el corazón de la película, pero la trama de la película es una historia de ficción. Es de revisar la historia personal, la historia familiar, ver cómo eso también es parte de esta otra historia, que era la historia que aparecía en los titulares de los diarios. La película se sitúa tres años después del golpe militar en Chile y gira en torno a una mujer de clase acomodada que sin planearlo poco a poco se adentra en la resistencia. Ni siquiera su familia sabe que se ha vuelto parte del movimiento. Empieza a pasar algo que es que cuando no vives esos traumas históricos, a veces no entiendes por qué la generación se comporta de una cierta manera. Me parecía importante ir a revisar eso y traerlo nuevamente a hacerlo visible. Personas que estuvieron en el circuito clandestino, que también es algo que no aparece mucho en la literatura, en la teoría ni en la literatura. Son relatos que un poco sentía yo que se iban a perder. El filme también busca resaltar la participación de las mujeres en la resistencia. Muchas, desde el anonimato, fueron pieza clave. Hay organizaciones donde las mujeres tuvieron una participación muy importante, como por ejemplo la Vicalía de la Solidaridad, los familiares de detenidos desaparecidos. Muchas eran las mujeres las que lideraban esos movimientos, como ocurrió también en Argentina con las Madres de Mayo. Buenos días. Buenos días. Usted hizo todo lo que tenía que hacer. Sin lugar a dudas, esta edición de los Premios Ariel a 65 entrega va a dar muchas sorpresas. ¿Cuál crees que sea la película que no se lleve nada o que tenga pocas posibilidades de triunfar? Yo creo que por ahí podría ser el norte sobre el vacío. Comparada con las otras películas que están compitiendo, es quizás la que menos ruido ha hecho, a pesar de haber sido hecho una presencia muy fuerte en el festival del cine de Morelia. Así es, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahora ¿cuál crees que podría dar la sorpresa? Podría ser la de ruido, sobre todo por el tema, lo que hay alrededor de toda esta situación que lamentablemente sigue estando vigente, podría empujar lo suficiente para que de pronto se ponga por encima de los otros. Sí, yo me iría ahí en este caso por la civil, pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Y cuál crees que sea la gran ganadora? Ojalá, yo desearía que fuera Huesera, me llama muchísimo la atención, que es una película de género, pero en la que además los lineamientos propios del mismo no están con el afán solamente de hacerlos efectivo, sino los ponen al servicio de una disección de la maternidad, de toda esta presión que hay alrededor de las mujeres a nivel social. En fin, o sea, hay un afán mucho más grande que el simple hecho de asustar. Entonces creo que eso le vale para estar ahí y ser la más nominada dentro de la ceremonia. Y en la que está más sonando en estas 65 de los Premios Ayer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, amigo, siempre es un gusto, siempre es genial estar por aquí para hablar de lo que más nos apasiona, que es el cine. Nosotros con eso nos despedimos, pero los invitamos a que no se pierdan las 65 entregas de los Premios Ayer por Canal 22 en el 22.1. Los esperamos el próximo 9 de septiembre a las 7.30 de la noche. Yo soy Julio López, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!